pero tuvimos muchos eventos este fin de semana, todos juntos, el mismo fin de semana, después del resto del mes como que escaseó un poco. Tuvimos eventos religiosos, deportivos, culturales, lo cual hizo que sea muy positivo este fin de semana, además de la cantidad de gente que se ha ido aprovechando este fin de semana, ha llegado un montón de gente. Tuvimos un torneo de rugby veterano, trajo 1.200 personas, tuvimos un evento religioso, cerca de 10.000 personas, tuvimos otro torneo de veterano, una olimpiada de veterinarios, y la feria del libro que siempre trae un montón de gente, estaba leyendo estadísticas, ha sido 200.000 visitantes. El clima del fin de semana también ayudó un montón, o sea, unas noches espectaculares tuvimos, por lo cual voy a los bares casi colapsados también, así que la verdad un fin de semana más que positivo, por suerte todos estos eventos se pudieron realizar en la ciudad, y creo que la mayoría de los bares o los hoteles estuvieron a la altura de las circunstancias. Así es, bueno, y ¿cómo viste el tema del consumo de la gente? En referencia a lo que era el año pasado, porque veíamos también, bueno, que hay una diferencia importante entre el gasto del año pasado a este gasto en términos reales, pero bueno, ¿la gente sigue saliendo? ¿Consume menos? ¿Cómo es el cambio por ahí que se da? Y mirá, yo creo que es relativo, digamos, si lo comparás al año pasado, sí, estamos hablando de que todavía no hemos recuperado las ventas del año pasado, pero es relativo, digamos, si una noche está, hace bastante cálida, una noche cálida te tira más a una pizza, algo para compartir, y contrario a una noche frío, ya son platos individuales, con un vino o algo por el estilo, el cual hace que la gente consuma, varíe el consumo, pero por ese lado quizás no tanto relativamente al poder adquisitivo de la gente, digamos, pero por suerte se empezaron los eventos, posterior a Bienal hemos notado un cambio en cuanto a la cantidad de eventos que empezaron a venir, que fue casi nulo en el primer semestre, y este semestre arrancó muy bien, en agosto y en septiembre, con capacidad de hoteleras bastante mayor a lo que veníamos, un promedio de 25, 30%, ahora estamos en un 50% promedio, bueno, estos por lo menos dos meses que estuvimos, con un fin de semana como este, que por ahí la gente elige, o sea, nosotros, ya sabes, no somos una ciudad turística, hoy por hoy con el Instituto de Turismo se está trabajando, ellos están trabajando muy bien por su lado, con una presentación en el feed muy importante, con un buen stand, con un, bueno, yo que me tuve la oportunidad de ir, digamos, más por FEGRA, digamos, que por el evento en sí, y tuve la oportunidad de ir, estar con ellos y ver la movida y la cantidad de gente que se ha acercado al stand de Chaco, a ver qué teníamos, así que supongo que eso también atrae visitantes, estamos trabajando también en forma conjunta con el Instituto de Turismo, en el cual lo que se intenta hacer es que los eventos, que la mayoría de los eventos que capta turismo, que vayan a los hoteles y no tanto a lo que es un alquiler temporario, como ser los departamentos, digamos, este alquiler temporario, que desde nuestro punto de vista empresario, son, nos afecta bastante, porque para nosotros es una competencia desleal, debido a que... Y acá hay más ofertas acá en resistencia de este tipo de departamentos. Sí, en resistencia, Sazpeña, Villángela, se está viendo mucho, mucho este tipo de actividades, bueno, el cual necesitan una regulación, debido a que cualquier suceso que pase, afecta directamente a lo que es la ciudad cual está, digamos, fíjate, algún desperfecto en el gas, algún desperfecto como ya ha pasado en el sur, con algún desperfecto en las calefacciones, pero justamente porque no hay un control. Pero volviendo a lo que es el tema del fin de semana, la verdad fue muy positivo, nosotros estamos muy contentos con lo que ha pasado este fin de semana acá, que como te digo, si pudiéramos separar cada evento por cada fin de semana, sería como mucho más provechoso, debido a que nosotros sabemos que tenemos una capacidad hotelera de 1.500 plazas aproximadamente, el cual hace que un torneo de rugby que te trae 1.200, 1.300 personas, ya te la da a colapsar, imagínate con un evento religioso, la magnitud que tuvimos este fin de semana, como así también, como esta es la Feria del Libro, el cual... Sería bueno que por ahí... Claro, sea un poquito más separado, pero igual... Que se coordine por ahí las fechas de este tipo de... Y la semana pasada tuvimos un torneo nacional de gole, y que también... Todo eso trae gente, trae familia, y nos permite mostrar a nosotros como ya sea como Chaco prácticamente, porque tenemos a pocos kilómetros de Zaspeña, en el cual se pueden ver lo que es las aguas termales, que es un atractivo turístico a nivel nacional, como lo tiene todo lo que es Entre Ríos, el meteorito también, un poco más de kilómetro, o sea que como que las distancias son cortas, y nosotros tenemos que aprovechar cada evento que tengamos, para mostrarnos la mejor manera posible, que creo que desde el Instituto de Turismo, por lo menos cuando me fui al torneo de gole, vi los totes, vi la gente, que se están moviendo para que puedan... Para poder darle mejor visibilidad a lo que es el Chaco. Claro. Bien, ¿y ahora qué nos queda? Pues ya estamos ya a menos de, no sé, un poco más de dos meses para que finalice el año. ¿Cómo quedan? ¿Cuántos los eventos? ¿La expectativa que tienen los gastronómicos? Y nosotros, pasando ya lo que es la primavera, para nosotros estamos con todas las armas, esperando nuestra, entre comillas, temporada, la que es primavera, casi verano, porque hasta el 21 de diciembre, bueno, sería primavera completa, digamos, hasta el 21 de diciembre, que se vienen las despedidas de año, los climas que siempre acompañan, bueno, esta semana la estamos viendo, por la ventana que se viene una semana lluviosa, pero con un fin de semana que nuevamente con temperaturas que van a favorecer a lo que es una salida. Nosotros tenemos, la mayoría de los negocios son afuera, casi un 90% de los negocios, si vos recorres muy pocos, tienen solamente el adentro, así que somos resistencia, bueno, y también esas peñas que me toca recorrerla, vemos que la mayoría de los negocios son afuera, digamos, así que esperemos que el clima nos acompañe, nos ayude para que los bares se vean con la cantidad de gente que se vio este fin de semana, por lo menos. Así es, bueno, la confianza también del resistenciano, de ir a los bares, una persona que el perfil del resistenciano es una persona que va a las cervecerías, que va a los fines de semana, que tiene cuestiones culturales con sus amigos para visitar. Exactamente, el resistenciano sale, bueno, por ahí, viste, no hay muchas cosas que hacer y tenemos un atractivo enorme nosotros en Resistencia, que cada vez, creo que se vio un boom post pandemia, un año después de la pandemia, en el cual se han abierto una gran cantidad de bares con temáticas diferentes, que a nosotros nos pone muy contentos como asociación, como es un Eleven, que fue el primero, después ya lo se sumó el Howard Johnson con Rooftop, tenemos un Kaizen, que es un rockart hermoso de lo que es la, como es lo que es el sushi, comida japonesa, digamos, así que la verdad que van abriendo el, bueno, Quito, que es la nueva incorporación, a lo que es la base de lo que es resistencia, bueno, así, tengo para nombrar de un montón que van abriendo y van quedándose y van formando parte de lo que es la ciudad y que es lo importante también, porque muchos me decían, no, abren todo, después cierran, no, la mayoría está, la mayoría se mantiene, la mayoría aguanta con todos sus empleados, ¿Cuántos empleados más o menos hay dentro del rubro de la gastronomía? ¡Ay, qué buen dato! Vos sabés que me lo pasaron, justo estuve en una reunión la semana pasada, me lo han pasado, pero es un tema de la gastronomía. Sí, el rubro de la gastronomía ha aumentado, ha crecido en términos, en su momento, en comparación a lo de más rubro, ha crecido mucho más que lo que sería comercio, lo que sea, prestaciones de servicio, en crecimiento, en valores relativos, digamos, en valores nominales, sabemos que quizás somos los menos. Claro, genera mucha mano de obra. Exactamente, exactamente, y lo sorprendente es que en esta época de recesión que hemos tenido, por lo menos lo que hemos pasado este primer semestre, y esperemos que haya pasado lo más difícil y que ya empiece a ir para arriba, la disminución de empleo fue muy baja en comparación a lo que pudo haber sido, a lo que fue la disminución en la actividad en sí. Estamos hablando de un 10% más o menos de disminución de empleo, que es prácticamente nula, en comparación a lo que se vio, que estamos hablando de una disminución, ya sea de actividad o de venta, en términos reales, un gastronómico tuvo un 50% de prácticamente pérdida en términos reales, lo mismo que es una disminución de actividad en los hoteleros, que estuvieron un 25-30% en el primer semestre, todas aguantaron todo, como yo siempre digo, hay que sacarse el sombrero para los empresarios, de hacer el rubro hotelero gastronómico, que han aguantado, que han resistido, y que hoy se mantienen abiertos la mayoría, así que estamos más que contentos. ¿Cómo está el tema de los servicios de energía, de agua, con los aumentos cubos? ¿La van pasando? ¿Esperan que pueda ser peor? Y según tengo entendido, falta un porcentaje todavía de quita de subsidios, por lo cual va a ser peor, estábamos con la esperanza de un gran debate, lo que fue, no podemos hacer oídos sordos, digamos, del debate que hubo hace dos semanas por el pedido de préstamo, y esperemos que el gobierno sepa resolver lo que en su momento parecía como una amenaza, como un susto de los cortes de energía, esperemos que no pase, esperemos que en verdad de lamento, o sea, la mayoría de los negocios, gastronómicos, hotelero, imagínate, te cortan la luz, o sea, te funden todos los productos, los hoteles, imagínate, sin aire en resistencia, cómo haces, digamos, para que un visitante la pase bien, y te termina, va a terminar llevando, ojalá que no pase, digamos, a tener que hacer una inversión a un grupo electrógeno, a los vestidos, que hoy son costosos comprarlo, costoso mantenerlo, y la verdad que es complicado, esperemos, como te digo, que no suceda, que tengamos un verano quizás no tan fuerte como fue este verano, porque también unos veranos de 40 grados a la noche, te termina, a cualquiera termina liquidando, porque tenés que sí o sí mantenerlo el aire al 100%, y te termina no ocupando, como te decía, 90% el local afuera, uno se viste bien, y termina, ponga lo que te ponga, terminás transpirando, si te sentás afuera, como fue este verano, y esperemos que también el dengue no sea un factor negativo para nosotros, así que estamos, tenemos todas las herramientas para que sea un buen verano, y esperemos que sea así, que como te digo, que sea con una recuperación económica, que la gente recupere su poder adquisitivo, que salga, que esté, que es lo más lindo que por ahí tiene en la ciudad, me dicen, la mayoría de los visitantes que conozco, me toca viajar, y me dicen, la residencia de la ciudad de los bares, impresionante la cantidad de bares que hay, y la verdad, con un esfuerzo, creo yo, sobrehumano, de la mayoría de los empresarios que pueden mantenerlo, y pueden mantener lindo cada negocio. Así es, gracias Matías. No, gracias a todos. Gracias como siempre. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, en la información ya volvemos. Gracias.